El Amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para todos El Amor Es un espacio donde no hay vida A las cosas que Dios se llama Salvo entre tú y yo El Amor es llorar Cuando nos dice adiós El Amor es soñar Oye una canción El amor es rezar Componiendo el corazón Es perdonarte Y comprenderte yo El Amor es pagar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Para escuchar a tu voz El Amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarte Y comprenderte Con un sentimiento perú Para los años Y todos al café El Amor El Amor El Amor es soñar Y en el acabecer Es un agua Es maravilloso El Amor El Amor Es un espacio donde no hay lugar El Amor es soñar Y en el acabecer El Amor es soñar Y en el acabecer Cuando nos dice adiós El Amor es soñar Oye una canción Con un sentimiento perú Y en el acabecer Es un pacto Y en el acabecer Y en el acabecer Por un sentimiento perú Es perdonarte Y en el acabecer El Amor es soñar Y en el acabecer Es perdonarte y comprenderte yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!